Proba graffiti, prueba el sabor de escribir lo que te guste Proba graffiti, un chocolate con espacio para tu libertad Escribí lo que sientas, tu amor, tu risa, tus sueños El nombre del flaco o la flaca que a vos te recopa Proba graffiti, un choco relleno de oblejas Con el loco estilo de tu libertad Graffiti, el primer chocolate relleno de oblejas rellenas